Llegamos a las Islas Galápagos a un episodio especial en donde van a entender cómo se hacen negocios en Galápagos. ¿Qué necesitas? Soy el Elon Musk o la Daniela y el Cirano para hacer negocios en Galápagos. ¿Cuáles son los requerimientos que tienes acá? Y vamos a descubrir algunos de los negocios que están iniciando en esta isla. Hoy en Marcas que Impactan, Misión Ecuador Galápagos. Y estamos en este viaje por una invitación de Misión Ecuador y hemos venido con el equipo Ulpic, con Sofi Becerra y Mateo Cueva. ¿Cuántas veces habían estado en Galápagos antes? Esta aquí es la segunda vez, una belleza siempre. ¿Vos veces? Tres veces, como siempre sorprendente. Jefe, ¿su nombre? Ángel. ¿Se está haciendo usted yogur aquí en Galápagos? Yogur excelente, excelente calidad, en varios sabores, varias presentaciones. Tiene Galápagos unas excelentes bondades para producir leche y luego hacer varias cosas, no solo yogur. ¿Pero ya hay vacas que hacen leche aquí? Vacas que producen leche. Bueno, yo he traído a mi catador de productos agroecológicos, Cueva Grill. Le falta decir, ve ese colorcito. Yo no soy mucho de yogur, pero está buena. ¿Su nombre es señor? Andrea Andrade. Esto está bien bonito. Si ustedes van a ver nuestras marcas que impactan de Sailor Coffee, ¿ves estos detalles que tiene hermosos? ¿Ustedes los hacen? Sí, somos de Santa Cruz. Aquí estamos cuatro islas en realidad. Estamos exponiendo nuestros productos. Yo tengo mi analista de cerámicas. ¡Ey, por favor compañera! ¿En qué circunstancias de tu casa o invitación usarías este tipo de cerámica? Yo creo que es de los souvenirs que valen la pena llevarse, porque no es que la encuentres en todas las tiendas. Me encanta cuando me encuentro con mis panas en Galápagos. Mi pana Dani Peralbo, que está aquí dentro de Misión Ecuador, también metiendo relajo. ¿Qué estás encargada tu amiga acá? Aquí viniendo a un poco compartir, a contarles más del tema sostenible. Bien, ahora, ¿qué empresa de aquí te ha llamado la atención? Hay empresas que están reciclando. Hay empresas que, sobre todo una que viene de jóvenes, para jóvenes, que están creando arte. Bueno, tú eres la favorita de mi amiga Dani Peralbo, que eres una productora de videos profesionales. Somos un estudio creativo que acompaña a los artistas locales para que justamente puedan desarrollar todas estas propuestas que ellos tienen, pero introduciendo principios de economía circular. Si ven el video, la producción que tienen acá, ¿cómo se llama ese mijín? Fernando A.G. es un artista local de la isla San Cristóbal y esta es su canción, De Aquí Soy Yo. Si ven las tomas que tiene este video, dice, digo, ahorita la National Geographic le grabó al mar. Esta es una playlist de cantantes galapagueños en Spotify, que pueden verla también. ¿No pisaran las iguanas? Bueno, estamos con Norman Wright. Yo tengo que serles sinceros, yo te puse Norman en el 2012. Con el 2012, las bicicletas, la sostenibilidad, el cuidar del medio ambiente, el reciclaje, como que llegaste 10 años antes de cuando están pegando esas huevadas. Nosotros estamos un poco más adelantados en el futuro, pero bueno, lo importante es que están cosas caminando y que cada vez el mundo siente la necesidad de ir hacia el diseño de una sociedad distinta. No voy a entrar en detalles del gobierno que hizo que se nos vaya la luz, pero sé cosas importantes de que si estás en Galápagos y no, y se te va la luz, no por culpa del presidente, sino porque no la pagaste, ya no tienes que ir a hacer filas. Hoy pagas en 30 segundos con Payphone cualquier servicio básico. Cualquier cosa que te paguen con tarjeta de crédito en tu emprendimiento, puedes darle la vuelta a esa plata, cero comisiones, pagando luego cualquier servicio básico en el Ecuador. Nos encontramos el auténtico piquero de patas azules, que ya está medio rojas también, pero es la variedad que hay medio al norte de las islas. Oigan, mijín, ¿cuál es el plato típico galapagueño? La langosta. ¿Dónde podemos comer una buena langosta aquí en San Cristóbal? No te puedo decir porque soy un piquero de Isabela. Ahora, tú estás en varios grupos aquí liderando en Galápagos. ¿Qué le puedes decir al emprendedor ecuatoriano de qué oportunidades hay acá? El turismo siempre es importante, pero hay que innovar mucho en el turismo también. Hay que tratar de entender cómo uno puede seguir presentando al mundo este patrimonio natural maravilloso. Cómo invertir en fortalecer la producción cultural en las islas, producción audiovisual y fílmica, producción musical. Hay muchas potencialidades en las cuales, con algunos de los incentivos que están vigentes ahorita en materia de cultura, que están en una de las leyes, esto te da una perspectiva de soporte también a las posibilidades de ayudarle a la diversificación económica en las islas. Yo recuerdo un gran amigo, Jason Bernaza, que estaba en la Universidad de la SUA. Resulta que hoy nos venimos y nos encontramos al John Peter, su hermano, que canta 10 sobre 10. Él estaba participando en La Voz Uruguay y llegó a estar entre los últimos puestos. No sé el desenlace, pero canta súper bien. ¡Nos vemos! Bueno, Rafa es galapagueño, es empresario acá, tiene su empresa Lobito, que es la que les lleva del aeropuerto de Valtra hacia el canal en esos buses chéveres. Quería preguntarte sobre hacer negocios en Galápagos. ¿Qué necesitaría un cuencano que dice, por ejemplo, oye, quiero ponerme una marca de ropa en Galápagos para poder empezar a trabajar aquí? Galápagos hay la ley especial que para proteger al residente de la isla, eso da que tenga el 51% de acciones o de la pertenencia del negocio, el residente, y el 49% el inversionista, ya sea de Cuenca o de Guayaquil o de Quito. Ahora, por ejemplo, quiero traerme un Tesla, porque digo, o vender Teslas acá, porque digo, pucha, aquí el carro eléctrico va a reventar. ¿Cómo es el tema de tener un carro aquí? Lo regula el Consejo de Gobierno en el reglamento de vehículos, hace el residente que tiene una necesidad realmente, tiene una necesidad porque vive en la parte alta, lo aplica, hace una, llena un formulario, lo aplica en el Consejo, pero tiene que ser residente. Una de las cosas que voy averiguando, una cuestión que han hecho hoy, es unirse dos instituciones, que es Misión Ecuador de Marco y WISE de Gabo. ¿Qué chucha están haciendo? ¿Están en algún chupe? ¿Qué dijeron? Hagamos esto juntos. ¿Cómo fue la movida? No, estuvimos en el BitLab Forum de Bogotá, como hace tres meses más o menos. Nos dimos cuenta de que el Bit y el BitLab estaban financiando dos programas que se iban a hacer aquí en Galápagos. Entonces, todo el mundo decía, no, van a hacer un programa en Galápagos para emprendedores mujeres, que no sé qué. Y yo pensé que hablaban de mi programa. Y después me enteré que WISE, que es una institución argentina, ya venía realizando este programa varios años aquí en las islas. Entonces, en conversaciones dijimos, bueno, ¿para qué vamos a hacer dos programas en las mismas islas, el mismo mes, para el mismo público? Unamos esfuerzos y creamos este... Mira, esto es como más o menos cuando los Power Rangers se unen y hacen los dos Megasorts así. Esto es... O sea, Goku y Vegeta haciendo así ustedes. ¿Cuándo...? ¿Te llega el guayaco a decir, oye, oye, mi hija, hagamos esto? ¿Vos qué dijiste? Y la verdad, la primera vez dije, chuta, están locos. Porque me empezó a contar lo del... O sea, todo lo que tienen, ¿no? Los conciertos, la feria, las clases, todo. Y WISE habíamos hecho, pero como más conservador. Más humilde. Sí, más conservador. Y algo para destacar es que aquí hay dos instituciones académicas también colaborando. La Universidad San Francisco de Quito y la Universidad Casa Grande. Y ahí suman en lo público también. El GAT de San Cristóbal y el GAT de Santa Cruz. Ahí está saliendo Avianca. Y acá está saliendo nuestro avioncito. Bueno, están ahuevados de viajar en avión. 100%. ¿Ahuevados? Vamos, con fe. El último avión que sé que se cayó fue el de Jaime Roldós en el 89. Ay, esta cosa se ve segura. Si ven, el avión es chiquito. O sea, no sabía que entrábamos nueve aquí. Aquí es en donde se trepa uno. Este es mi puesto. Voy a ir de copiloto. Capitán, ¿cuál es su nombre? Jack Navarrete. ¿Dónde se estudia para ser piloto? Hay diferentes lugares donde estudiar. Yo empecé en Quito. Se prendió la huevada. Este es un vuelo que va a durar unos 30, 35 minutos. Todo una experiencia esto de viajar en avioneta. Y aquí hay dos conceptos. Tony Robbins en uno de sus libros te dice que el 10% de tus ingresos deberías gastarlos en este tipo de cosas. Como cosas que te expanden tus deseos y el ego. Tienes por otro lado la teoría de Carlos Slim. Que hay un libro que se llama Aprendiendo en donde habla mucho de la vida de él. Que te dice, no, frugalidad. Si puedes irte en buseta o en barco y te cuesta un cero menos, anda en eso. Para ello hemos hecho un curso en Ulpik que se llama de Shunshua Crack Finanzas Personales. En donde hago que entiendas tu ego y por qué la enseñanza de Tony Robbins le sirve a él y la de Carlos Slim le sirve a él. Y que tú entiendas hacia cuál tu ego se inclina para que entiendas y no gastes en huevadas. Del 1 al 10, ¿qué tan ahuevada llegaste a tu máximo punto? Máximo 8. ¿Por qué? Es que he visto muchos reportajes de aviones por mis dos Alfredos, entonces sí estaba un poco ahuevada. ¿Vos? Del 1 al 10, ¿qué tan ahuevada? Yo un 9. Bueno, estamos listos para nuestra inauguración de Misión Ecuador acá en San Cristóbal. Estamos en el Hotel Sol y Mar, súper bien ubicado acá en Santa Cruz, Galápagos. ¿Ven esto? Es una de las postales que más alegría me da ver en la vida. Con esta linda vista de Santa Cruz, que realmente es una de mis ciudades favoritas en el mundo, quiero hacerte una especial invitación a mi ciudad, Cuenca. Puedes en el Parque Calderón, junto a la Catedral, encontrar Casa Firenza, en donde en su rupto puedes ir a tener una de las cenas más románticas, que son las pruebas del amor en el siglo XXI. Y ojalá encuentres una habitación, hay poquitas. Ahora, quería preguntarles, como Misión Ecuador y como Guays, ¿para qué chuchas hacen esto? ¿Cuál es el propósito de estar complicándose la vida, de trayendo tanta gente a Galápos, de coordinando? Bueno, siento yo siempre que mi propósito de vida es básicamente impactar positivamente en la vida de la gente. Y si quieren les cuento rápido la historia de Misión Ecuador. En el 2016, yo fui seleccionado por la Casa Blanca y el Departamento de Estado por un programa que se llama Y-Life, o Young Leaders of America's Initiative, Jóvenes Líderes de las Américas. Y cuando yo voy a este programa, siento la necesidad de convertirme en un líder de mi región, de mi país. Y yo tengo mi empresa, o sea, ahí te me ando las cuñas. Tenemos muebles, se llama Megamobiliar. Entonces, con Megamobiliar nosotros habíamos creado cerca de 3.500 microempresas para distintos emprendedores y empresarios a nivel nacional y ayudamos a crear emprendimientos a través del mobiliario. Entonces me seleccionan, voy allá, y allá nace esa urgencia en mí de decir esto que yo estoy viviendo aquí, esto que me está cambiando la vida y que me está creando un punto de inflexión, tengo que llevarlo al Ecuador y que la gente lo viva. Pero algo muy importante, había pasado el terremoto de Manaví del 2016. Y dije, tenemos que ir a Manaví a ayudar a la gente que está quebrada, que lo perdió todo, y ahí nace Misión Ecuador. Ahora, WISE, ¿cuál es el propósito? ¿Qué hacen ustedes en el mundo? En el caso de WISE nace porque hay una brecha entre mujeres y hombres en emprender o liderar emprendimientos, sobre todo de base tecnológica. Entonces se ve esa necesidad en la región. El BID financia los primeros años de ejecución de este programa en Argentina y luego se va expandiendo a Perú, a Colombia, a Ecuador. Bueno, y dentro de los emprendimientos de Galápagos, Kevin nos sacó del estadio que está haciendo ron en Galápagos. Esa sí me cogiste en Obsay, amigo. A ver, primero, la materia prima, la caña de azúcar. ¿Están haciendo ya caña de azúcar aquí? Caña de azúcar existe porque en San Cristóbal fue el primer ingenio azucarero en el Ecuador por Manuel J. Cobo. ¿Dónde estudiaste cómo se hace ron? Bueno, comencé por ser mesero en un restaurante, me empezó a gustar. Poco a poco me gustó más el bar, era yo bastante preguntón. A los barman les decía siempre, oye, ¿cómo haces el mojito? ¿Cómo haces la piña colada? Hasta que saqué mi primer título como bartender en Quito. Vean esta marca, 1200 ron galapagueño con el espíritu de Darwin en las islas. Espectacular, ¿eh? Mi panamarco cada día sale más elegante. ¿Cuánta gente estás capacitando en Galápagos en este edición? Siempre en Misión Ecuador capacitamos aproximadamente 100 personas. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque en la edición del 2020, en plena pandemia, capacitamos a 350 personas a nivel nacional. Yo sabía el año anterior que tu principal auspiciante era la Embajada de los Estados Unidos. Y dieron, gracias, te hemos apoyado 5 o 6 años. Chao, mi hijin, la bendición. ¿Qué hiciste este año para conseguir los fondos? Me fui a un evento en México, ahí la importancia del networking, y conocí allá en el CLI, el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto, a Juan Carlos de la OS, del BIT. Pude hacer mi elevator pitch y en cuestión de 5 minutos Juan Carlos estaba ya on board y me dijo, bueno, conversemos. Y de ahí, esa es la entrevista que les dije, que dice la cruzada por Galápagos que se cerró en 15 minutos. ¡Chupe! Y una de las cosas que teníamos que hacer de ley en Galápagos era venir a visitarle al Sebas, que más que nuestro cliente, nuestro pana de patas azules, que empezó vendiendo bufs porque había quedado con una deuda de 10 mil dólares de la universidad para estudiar geología. Geografía. Geografía. ¿Quién estudia geografía? Y bueno, y por eso vino a parar en Galápagos, luego vendió medias, luego fue donde el don Munir Avedrabo de Roland, y hoy tienes una sociedad con él en donde estás vendiendo los auténticos recuerdos galapagueños. ¿Cómo está tu mercado? ¿Qué porcentaje es ecuatoriano o qué porcentaje es gringo? El porcentaje americano o extranjero es del 80% versus 20% nacional. ¿Cuál es el reto más grande para ti de haber iniciado un negocio en Galápagos? Falta de capacitación de la gente un poco acá, la distancia que tenemos con el continente, la logística. Y vi que estás en Misión Ecuador también. Estamos en Misión Ecuador, somos parte de uno de los 100 emprendedores que estamos formando parte de esta beca. ¿Y dónde registras esta marca, Sebas? Obviamente que en ulpik.com. ¿Qué tip, o sea, uno práctico, así de cómo hacerlo sobre networking le puedes dar a la emprendedora? Que está huevado, que llega a un lugar, no habla mucho, está parado en una esquina. ¿Cómo llegas a ser canchero y decirle, oiga, Juan Carlos de la OZ, del BID, actú al liste con billete y hagamos la huevada en Galápagos? ¿Cuál es un tip? Bueno, siempre es salir de tu zona de confort, básicamente. Creo que se ha escuchado siempre, nunca comas solo, nunca almuerces solo. Y eso es un tip buenísimo que la gente debe saber, de que tienes que acercarte a las personas, conversar. Imagínate que yo nunca le hubiera hablado a la persona que está a mi lado. O sea, cuando fuimos allá a México, yo simplemente me hice así, le dije, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, buenas noches. Mi nombre es Marco Mendieta. ¿Cómo te llamas? Eso fue todo. Hola, soy Juan Carlos de la OZ, representante del Bando Interamericano de Desarrollo. Ahí fue todo. Y hay un libro que se llama Nunca Comas Solo. Buenazo para el networking. Sarita es la primera speaker del día. Y bueno, la idea de mi papá siempre fue crear su emprendimiento. Bueno, estamos con Juan Carlos del BID, el más nombrado del día. Primera pregunta, ¿cómo le explicarías a mi abuelita que es el BID? Es un mecanismo de financiamiento. O sea, hacemos préstamos. Lo que hacemos más es al sector público. Nos volvimos también prestadores para la empresa privada. Entonces, cuando ve de pronto el puerto de Pozorja, puerto maravilloso, supremamente tecnológico, también lo financiamos. Bien, sé que con el marco Mendieta estaban pegándose los tequilas o los mezcales y salió esto. ¿Qué te llevó a decir que te apoyo Mijín? El marco contó, como decía yo, la historia bien. O sea, tengo pasado. Lo he hecho, he probado que lo puedo hacer. Consejo final, ¿qué le dirías al Juan Carlos de 25 años que estaba iniciando el mundo de lo que estabas haciendo a esta edad, que ya saliste de la universidad, que estás lanzándote sobre el networking? La diversidad. Porque es que uno, yo hace 25 años, tiendes a quedarte con tu mismo grupo y te da como miedo, no sabes cómo acercarte al otro. El networking es que lo que te da es la oportunidad de ver otras cosas. ¿Tienes algún tip si es que eres ahuevado, llegas, estás con miedo de hablar, estás viendo a los famosos allá y normalmente tienes ese miedo de meterte algún tip para vencer eso? Bueno, que sepas que en general no va a pasar nada. Porque a veces es el miedo. ¿Será que me van a decir algo? ¿Van a creer que soy tonto? ¿Van a creer que soy conchudo? No, nada. Esa gente no va a decir nada. Lo peor que puede pasar es que te digan, mira, está buena esta idea, pero no la puedo apoyar. Sarita es una becaria de Misión Ecuador del dos mil diecinueve de Loja, que ya por el sombrero dicen esta man es de Zaraguro, de ley, de ley. Ahora, Sarita, ¿qué es lo que te dejó a vos Misión Ecuador? ¿De algo te sirvió estar en esta pavada hace cuatro años? Misión Ecuador realmente me ha cambiado la vida, me transformó porque fue como el impulso que necesitaba para buscar el conocimiento para emprender. Y bueno, entre los cuatro aprendizajes más grandes que me deja Misión Ecuador, la primera es que el conocimiento es poder. Lo segundo es que todo es de adentro hacia afuera. Entonces, estar bien, las cosas van bien. Mira esas lecciones que te da el Kiva León, Richard Branson, aquí desde Saraguro, Sarita. Muy bien, me pareció espectacular tu charla, Sarita. Sigue adelante. Antes de irnos, ¿de qué es tu negocio? Negocio es un centro turístico cultural intiguazo ubicado en Saraguro, en la comunidad de Ilincho a cinco minutos del centro. En mi centro lo que vamos a hacerle es un baño de cajón, un masaje relajante, terminamos con una limpia espiritual, en la noche tienen música y danza en vivo. Lo que hacemos es trabajar en su mente, en su espíritu, en sus emociones y en su cuerpo físico para que esté súper equilibrado y le vaya todo súper chévere. ¡Qué idea es esa! Se ha puesto elegante con mi camisa Bulldog Andino, vamos a dar mi charla en el evento de Misión Ecuador, que particularmente me da mucho orgullo escuchar a tanta gente que necesitaba capacitación en donde antes, recién Starling llegó con buen internet recién, pero ahora es que pueden tener un evento presencial de calidad y espero estar a la altura para meter relajo y harta demencia. Nuestro guía turístico que ha venido una vez a Santa Cruz nos recomiendo venir acá. ¡Buenas! ¿De dónde sacaste vos? Tienen uno de chicle, que es de locos. ¡Mmm! ¡Qué apunta buenazo! Mi primer recuerdo, yo nací en 1990, tenía seis años y en la televisión un señor de mi ciudad había ganado muy lejos de Grecia una medalla de oro. Otro día más en la batalla, tratando, alguna canción era así. Estamos viniendo al segundo día de charlas donde el Mateo y la Sofi de Ulpig van a dar su conferencia a emprendedores. ¿Cómo se sienten? ¡Ready! ¿Cómo me siento bien? Ustedes estén completamente abiertos para que les echen toda su información. Ahora van a hacer un ejercicio. Si no, que puedan aplicar. Llego al continente y me demuestra que estoy esperando mi primer recuerdo. Lógicamente, empiezan a abrir las condiciones. ¿Qué tip pueden dar amigos sobre lavar, hablar en público para la gente? La respiración previa es clave, respiración diafragmática. ¿Tú ves? Conectar con la gente, empatizar, que ellos se sientan identificados por algo que estás diciendo conecta mucho con la atención. A mí particularmente me da mucho orgullo de estos dos mijines y mijina de que lo hacen tan bien en el escenario, expresan tan bien los valores de la empresa que ya no es algo que yo hice, es una cosa que vamos construyendo todos y que podemos estar aquí en Galápagos a 60 personas diciéndoles es posible vivir de tu pasión, es posible tener una empresa que trate bien a los empleados. No sean unos caremazos que están jorobando y explotando, sino haciendo que la gente viva bien y que mejore día a día. Cerramos este episodio con mi pana Lagartín que está aquí votado como Lagartija. Cuando uno se refiere a esto, dice realmente estos manes sí descansan. Pero entendiendo todos los retos que tiene esta isla, todas las cuestiones pendientes que como gobierno ecuatorial no se tiene con Galápagos y así mismo todas las cuestiones que los galapagueños deben llenarse de orgullo por donde viven y que la repartición del pastel sea mucho más equitativa pero a partir de que las cosas empiecen a funcionar mejor para todos haciéndose responsables. Eso hará que si nacimos en un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si nos morimos en un Ecuador pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa y aquí te dejo un capítulo que te va a fascinar de marcas que impacta.